Hola, un saludo. Les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Y llegó otra vez el jueves, un día que no solo es mi día preferido de la semana, sino que hoy viene cargadito de noticias, lleno de informaciones, repleto de temas que contarles y comentarles sobre la Cuba profunda. Eso sí, tengo que tomarme un café, un café amargo, el primero de este 19 de septiembre de 2024. Solo entonces podré zambullirme junto a ustedes en esa isla, esa isla complicada y llena de cuestiones que narrar. Voy con este sorbito amargo. Después de este buchito sin una gota de azúcar, pues cuento que cada cierto tiempo sale una y otra vez un rumor que está vinculado a la muerte, el final de las altas figuras del poder en Cuba. Cuando Fidel Castro estaba vivo, era frecuente a cada rato que esta bola, como le llamamos a los rumores en las calles cubanas, que esta bola apareciera una y otra vez generando expectativas, generando cuestionamientos, preguntas e ilusiones. Todo eso se ha trasladado tras la muerte de Fidel Castro a su hermano Raúl Castro y por estos días estamos inmersos en un nuevo rumor al respecto. Sí, se dice que falleció, que está muy grave y claro, todo esto desata expectativas, desata las ansias contenidas de un pueblo que ha visto su libertad, limitada por más de seis décadas debido al control de un clan familiar. Por tanto, no es hablar por hablar, no es rumorar por rumorar, sino que esto tiene una directa relación con el rumbo que podría tomar la nación cubana en los próximos años. Lamentablemente debo decirles porque saben que la seriedad en la información, la seriedad periodística e informativa me caracteriza. No hay ninguna certeza, ninguna confirmación al respecto y en lo personal creo que es casi imposible saber ese detalle porque una de las cuestiones más guardadas y custodiadas por el poder cubano durante más de medio siglo ha sido todo lo relacionado con la salud, la vida o la muerte de sus más altas figuras. El secretismo, la cortina de acero alrededor de eso está tan blindada, tan conformada por décadas y décadas de silencios, ocultamientos y también discreciones absolutas que es muy difícil penetrar en ese círculo. Recuerdo incluso que después de tantos años de rumores sobre la muerte de Fidel Castro, resultó que todos nos enteramos por una declaración oficial en los medios controlados por el Partido Comunista. Ellos regulan la vida y controlan también el momento de anunciar las muertes. Por tanto, es un ejercicio estéril y desgastante a mi juicio ilusionarse con estos picos de rumores y por otro lado, muchas veces termina en desilusión y con la reaparición de la figura que supuestamente ha fallecido y eso desilusiona, crea apatía, crea también una decepción profunda que termina en lo que todos sabemos que termina, en la indiferencia de una parte y el exilio o la emigración de otros de los que quedan dentro de la isla. Por tanto, yo llamaría la cautela porque tengo la impresión de que de esto nos vamos a enterar cuando la alta cúpula quiere que nos enteremos. Eso sí, lo que sí hay que prestarle atención es que en menos de un mes han muerto cuatro generales cubanos. La mayoría de ellos ya estaba en la reserva, pero están muriendo porque esa generación, que muchos son octogenarios y nonagenarios, está llegando a su final y con la partida de lo que podemos llamar los históricos, el núcleo duro que alguna vez conformó ese fenómeno que oficialmente se llama la Revolución Cubana, pero que en realidad es una dictadura. Bueno, pues es interesante los procesos que se puedan estar dando y esos procesos se encaminan probablemente a las diferencias que van a surgir entre la nueva camada de lobos, porque en fin de cuentas esta generación histórica es como la loza, la piedra que los mantiene medianamente unidos o amalgamados. Por tanto, sí, hay que estar pendientes de los rumores, pero estemos más pendientes aún de la realidad. Están en un punto extremo de crisis y colapso económico y, por otro lado, se les están muriendo los históricos. Con su música pegajosa, más que pegajosa, pegajosísima, su rostro siempre sonriente y también aquel legendario grito de azúcar es sin duda Celia Cruz, uno de los grandes símbolos de la cultura cubana. Lamentablemente, durante décadas su nombre fue escondido, escamoteado y sepultado en los medios oficiales de la isla, pero ahora parece bastante interesante el hecho de que durante el próximo fin de semana en el Teatro Karl Marx de La Habana, antiguo Teatro Blanquita, se estará presentando el concurso de música e interpretación Adolfo Guzmán. Un certamen que tuvo sus tiempos de oro, pero que ahora está de capa caída y entre las 14 canciones finalistas hay un tema musical dedicado, nada más y nada menos, que a Celia Cruz, a la reina de la salsa, a la guarachera de Cuba. Esto es bien interesante porque podría verse como una señal de apertura, flexibilización, pero ojo, parece que no es tan así dado que los organizadores del evento le han advertido a la intérprete de esta canción que será la cantante Maricet Fonseca. El texto de la canción es de la autoría del gran mense César Reyes Ampudia. Bueno, pues le han advertido a Maricet Fonseca que nada, nada de decir frente al micrófono del mayor teatro de la isla, que se trata de un tema musical en homenaje a Celia Cruz y mucho menos, mucho menos lanzar el grito de azúcar porque sería más o menos lo mismo. Es un grito emblemático de la guarachera de Cuba y claro, pues la gente se daría cuenta de inmediato, quizás se paran, hacen una ovación más larga y hasta se gana el premio a la popularidad o de la popularidad. Esta canción que lleva por título son para ti. Así que habrá que estar pendientes de lo que ocurre en ese teatro, el Karl Marx de La Habana, aunque les advierto que con los apagones que están azotando la capital cubana, la falta de transporte, lo caro que resulta moverse hacia esa zona al oeste del centro de la ciudad, bueno, pues todo eso puede conspirar contra la audiencia física allí en el lugar del concurso Adolfo Guzmán, que reitero, una vez tuvo su importancia, los cantantes y compositores se desvivían por obtener este galardón, sin embargo, sin embargo ahora pues ha sufrido mucho, ha caído en la escala de importancia y quién sabe, quién sabe si lo que le hace falta es justamente esta sacudida al grito de azúcar, un grito prohibido por el momento. Mientras a lo largo de toda la isla se siguen multiplicando los apagones y estos dañinos cortes eléctricos no solamente paralizan la producción, la economía del país, sino también la vida doméstica y aumentan, aumentan la indignación popular en Cuba. Bueno, pues mientras esto ocurre resulta que se ha sabido que hay al menos cuatro petroleros, cuatro buques petroleros que están en los puertos cubanos a la espera de que los paguen para poder descargar su producto. Sí, las autoridades de la Unión Eléctrica de Cuba se quejan de que no hay suficiente combustible en el país para poder echar a andar las plantas generadoras de electricidad y sin embargo allí en los puertos cubanos está el petróleo, no todo el que necesitamos, pero al menos una parte que podría aliviar, aliviar la situación. Por ejemplo, según las páginas de geolocalización, el buque Delsa está en el puerto de Cienfuegos, el Prímula en Pastelillo, Camagüey y bueno pues en Matanzas se ubica el María Cristina y el Marlin Arusaita. Así que cuatro buques cargados de petróleo que los cubanos pueden ver desde sus costas pero que no puede llegar hasta esas necesarias y tan importantes termoeléctricas que nutren el suministro de la energía a los hogares y todo el sistema industrial de la isla. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque las arcas están vacías, el régimen está quebrado, ha vivido muchos y muchos años de estirar la mano, pasar el sombrero, pedir limonas. Es un régimen pedigüeño, garrapata y bueno pues resulta que hay muchos países que le han cerrado la pila, el grifo a los pedidos de La Habana y ya no le están dando tanto petróleo como antaño. Y por otro lado, si acaso le dan es, eso sí, no fiao, no regalado, no donado, sino que hay que pagarlo. Por eso, mientras no haya dinero, esos buques estarán ahí en nuestros puertos pero fuera del alcance de nuestras termoeléctricas si no hay dinero de por medio. Y llegó ese momento de decir hasta mañana en el podcast de este jueves y voy a acompañar la despedida con una recomendación para quienes estén en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Además de la capital del exilio cubano, Miami se ha convertido en la plaza principal de la cultura de esta isla, dado el éxodo y la migración de tantos y tantos artistas, escritores y fundamentalmente en la escena de teatro es increíble la cantidad de dramaturgos, actrices, actores, guionistas y demás trabajadores de las artes escénicas que se han mudado al otro lado del charco en los últimos años. Y justamente sobre buen teatro cubano voy a hablar porque hasta finales de este mes de septiembre se estará presentando en las tablas de Miami la obra icónica del teatro cubano Manteca. Se llama así y cuenta en esta ocasión con las actuaciones de Héctor Medina, Gilberto Reyes y Beatriz Valdez. Un gustazo, un gustazo sobre el escenario. La dirección será de Raúl Martín y les recuerdo que esta pieza teatral es del escritor cubano Alberto Pedro. Se trata de una comedia ambientada en La Habana donde tres hermanos que además viven en un pequeño apartamento les da por criar un cerdo, sí, un puerco, hasta que llega la noche del 31 de diciembre. Se supone que es el manjar de los festejos de fin de año, pero cuando tienen que matarlo, bueno, pues resulta que el animal se ha convertido prácticamente en un miembro de la familia. En esa hilarante situación que tantos conocemos muy bien, pues se desenvuelve la obra Manteca. Los detalles del lugar, los horarios y demás lo pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Justamente sigo en mi trabajo en 14 y medio y me despido de este programa y de ustedes. Hasta mañana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro café, sitio informativo, con tus amigos.